Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Primero quiero expresar en nombre de los grupos parlamentarios del PT en el Senado y en la Cámara de Diputados y, por supuesto, en nombre propio, nuestro reconocimiento al trabajo de la mesa directiva que diligentemente ha encabezado la diputada Marcela Guerra, haciendo acopio de experiencia, de sensibilidad, nuestro reconocimiento, diputada presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, estamos llegando a la conclusión de este último receso de la actual legislatura y lo que ha sucedido en este periodo de comisión permanente. Podría ser recordado como un episodio gris, pero también como una más de las rabietas y berrinches de una oposición que ha desempeñado un papel vergonzoso a lo largo de las dos últimas legislaturas. De verdad, parafraseando a un clásico, no entienden que no entienden. No entienden que se les acabaron los días en que tenían mayorías en las cámaras del Congreso y hacían lo que se les venía en gana, en franco abuso a sus mayorías. El PRI y el PAN, siempre aliados, siempre cómplices, hacían su santa voluntad. Y fíjense qué curioso, el PRD que solía ser perjudicado por esos abusos es hoy aliado y comparsa. No entienden que hoy son una minoría desdibujada y una minoría que no puede imponer su voluntad ni sus caprichos a una mayoría democráticamente constituida, democráticamente electa. Es vergonzoso de verdad que quisieran boicotear el funcionamiento de las comisiones de trabajo, pero más vergonzoso es que tengan el cinismo de cobrar una dieta que les paga el pueblo de México. Alguien decía hace un rato que asistieron moralmente, deberíamos introducir el sueldo moral para ver si así continúan con esa desvergüenza. No tuvieron el mínimo profesionalismo de cumplir con su obligación de atender las comisiones. Simplemente no entendieron que por eso el pueblo de México los repudia, que por eso les dio la espalda en el 2018, que por eso los echó de la presidencia de la República, por eso les quitó la mayoría del Congreso de la Unión y por eso les quitó los gobiernos en la gran mayoría de los estados. Y por eso también les volverá a negar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso este año, porque ha quedado claro que a ustedes no les importa el servicio público, lo que les importan son las posiciones, los repartos, las cuotas. Ahí están Marco Cortés, Alito Moreno y el gobernador de Coahuila exhibidos a nivel nacional haciendo cochupos, pactando reparto de cuotas, que es lo que verdaderamente les interesa. Y todavía vienen aquí hace unos momentos a decir que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son a modo del Ejecutivo Federal. De verdad, su cinismo no tiene límites, es infinito, tan infinito como el universo mismo. Con franqueza les digo que contrario a lo que creen, la negativa de la oposición a designar representantes en las comisiones de trabajo no fue un acto de protesta y mucho menos de dignidad, sino una muestra más, una más, de que lo único que les importan son sus cuotas. Esa es mentalidad, esa su mentalidad es la forma en que acostumbran ustedes a hacer política. Por eso creo que, como diría Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a casos similares, ustedes, compañeras y compañeros de la oposición, son el mundo al revés. La oposición que solamente piensa en función de sus cuotas. Esa que ha venido a esta tribuna a lo largo de esta sesión a quejarse de no haber tenido representación en las comisiones cuando fueron ellos los que se negaron a designarlas. ¿Acaso nosotros, los grupos parlamentarios de la 4T, les impedimos designar integrantes en las comisiones? No, fueron ustedes las y los irresponsables los que se negaron a designarlos, así que no vengan a tirarse al piso y hacerse los mártires. Si no participaron fue porque no quisieron. Y en lugar de venir a esta tribuna a victimizarse, lo que deberían hacer es pedirle perdón al pueblo de México y explicarle de frente por qué incumplieron con su obligación. Fíjense nada más, como no hubo reparto de cuotas, entonces decidieron no presentarse a trabajar. Vaya cinismo. A lo mejor Marco Cortés y Alito Moreno ya habían tenido una reunión, imagínenla, donde pactaron qué comisiones iban a presidir sus grupos parlamentarios y cuántos representantes iban a tener en cada una. Y a lo mejor hasta lo firmaron, ya ven que son traicioneros, pues hasta entre ellos mismos se tienen desconfianza y lo mejor, lo mejor para ellos es hacerlo por escrito, aunque lo que pacten sea ilícito o inmoral. Pero se les olvidó que los berrinches de la minoría no pueden estar por encima de las mayorías, se les olvidó que no tienen vocación democrática, su única vocación es el reparto del pastel. Se equivocaron si creían que nosotros íbamos a ser rehenes de sus designios, de sus rabietas, de sus berrinches, de sus malas mañas. No lo fuimos en la legislatura pasada, no lo hemos sido en la actual y no lo íbamos a hacer en esta comisión permanente. Una y otra vez les hemos demostrado que nuestra mayoría parlamentaria cumple con su obligación con o sin la oposición o a pesar de la oposición. No vamos a paralizar a este Congreso y mucho menos vamos a poder frenar el avance de esta Cuarta Transformación, no lo van a lograr. A pesar de ustedes cumplimos con la obligación de ratificar a las personas magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A pesar de ustedes se aprobaron dictámenes de la Tercera Comisión y lo seguiremos haciendo porque, como ya se los hemos dicho antes, la Cuarta Transformación va a seguir siendo mayoría en ambas cámaras, así que vayan preparándose, vayan asimilando que les esperan en principio otros seis años como minoría en los que no van a poder repartirse posiciones, no van a poder imponer su voluntad a la mayoría, ni van a poder hacer y deshacer a su antojo. Pero tengan muy claro que ninguno de sus esfuerzos por descarrilar nuestro proyecto o boicotear el trabajo del Congreso tendrá éxito. Aquí está la mayoría parlamentaria de la Cuarta Transformación para cumplir con su responsabilidad, para sacar a flote el trabajo legislativo como lo hemos hecho en estos más de cinco años y como lo seguiremos haciendo los próximos seis. Porque viva la Cuarta Transformación y vamos por el segundo piso de esta Cuarta Transformación. Es cuanta, diputada. Gracias, diputado Benjamín Robles. Gracias.